El Partido Verde Ecologista de México siempre oportunista y hoy se aprovecha de los reflectores que tiene el exgobernador Mario Villanueva de Madrid por la prisión domiciliaria que afronta y recientemente libró la batalla contra el COVID-19. Anuncia con bombos y platillo la integración del hijo del exgobernador quintanerroense Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien por ahora es externo, pero dice que se afiliará por el simple hecho de que Villanueva inicie con V de verde. No oculta su deseo de ser diputado federal, y los verdes lo saben, y buscan hacer una alianza con el villanuevismo, un movimiento con fuerza en Quintana Roo que sigue más vivo que nunca, y a decir verdad, ahora tiene un propósito político, partidista y un gran interés electoral. Mario Villanueva Tenorio apunta a la Diputación Federal y se sube al barco del Partido Verde para la próxima contienda electoral. Lo nombran delegado del Partido Verde Ecologista de México en Otón Pompeo Blanco, al igual que a Tania Casamadrid en Bacalar. Ambos prospectos a candidatos en la siguiente contienda electoral. Una jugada de tres bandas para lograr representar a Morena, el partido político del momento, pues recordemos que en el pasado lo intentó, pero no lo logró, cuando pertenecía al extinto partido de encuentro social, y quería obtener la candidatura a la presidencia municipal de Otón Pompeo Blanco, pero lo batearon y se excluyó de aquel partido. El Partido Verde Ecologista de México seguramente hará alianza de nuevo con Morena, y Carlos Mario Villanueva Tenorio lo sabe. Su adhesión al verde es para seguir en la política y en la jugada. Aunque hasta el momento, el junior ha sido un político gris, muy lejos de su padre. Como alcalde dejó deuda pública millonaria, deuda a proveedores, incluso a empresas fantasmas, asignó obras a empresarios allegados y familiares indirectos. No hizo nada por la capital del estado ni sus comunidades rurales, pero sí cobraba puntualmente su sueldo de 100 mil pesotes. Como diputado local, un legislador gris más del montón. Pero ¿quién se aprovecha de quién? ¿El Partido Verde del Junior o el Junior del Partido Verde? Pues recordemos que en política nada es por amor. Es por conveniencia. Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Hasta la próxima.